¡Sí, sí, mamá! ¡Sí, sí, mamá! ¡Sí, sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! Sobre mi carro, camisa y corriente Y me pido al otro lado, a mi doña y a mi la puerta Y usted sobre mi carro, camisa y corriente Y me pido al otro lado, a mi doña y a mi la puerta Bueno, en el momento que venimos viendo las puertas del carro a mi novia Unos señores que se encontraban allá arriba en el segundo piso del estado Señor, señor, la pisa, la pisa Y yo te voy a responder Ahí ves, ola La pisa, la pisa Ahí con la pascilla La pisa, la pisa Ahí ves, ola Y eso es que ve como la toma, la pisa Aquí ve como la pisa Entra pues con la pisa Volta con la mitad de presión Y yo quiero que yo De carita, muy bonita, así de puerto y cantador Todos los bebés de la ciudad, un milagro y conviviente Y como yo está, un día apenas y de vente Va a llevar una pizzería, un pedido va a llevar Y salido muy contento con la pizzería de lugar Y puse duro en mi carro, a mi maría y por miami Y me fui pa'l otro lado, a mi gloria y la cuarta Y puse duro en mi carro, a mi maría y la cuarta Y en el momento en que está moriendo la fuerza del rio que no me habt Un per Square'ten año lo que quité, pero te lloré un comienzo Porque ya va a ser un año, la verdad Y otro señor que se encontraba ya sumido en la bombasla que antes me gritaban Señor, Señor la pizza, la pizza y yo me reto ahí de vez en cuando la pizza, la pizza ahí con la botilla la pizza, la pizza ahí de vez en cuando la pizza, la pizza ahí con la botilla la pizza, la pizza ahí de vez en cuando ¡Bú! Mira que rico, mami ¡Fu! Porque estamos aquí todos los principales ¡Los, Boros! ¡Uh, Boros! ¡Gracias! ¡Gracias!